Buenas tardes Federico Buenas tardes Natalia Buenas tardes Natalia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias ¿Y tú? Estoy muy bien Gracias ¿Y tú? Yo estoy bien Gracias Yo estoy bien Gracias Buenas tardes Federico Buenas tardes Natalia ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias ¿Y tú? Yo estoy bien Gracias 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 Gracias.